Nada cambia aunque yo todo lo recuerdo Que no te importe lo que haga porque no tengo remedio Solo tengo muchas ganas de que te quites del medio No sé a dónde pero lo que voy a hacer es algo serio Cortometraje con todo y lo que me traje El peso en el equipaje son reservas pa' mi viaje No te preocupes voy solo como solo voy llegando Poco a poco lo que debes la vida lo va cobrando Cajas negras para guardar la maleta Siempre te preguntarás por qué se mira tan repleta Son las cosas que me hacen así que mejor respeta Cosas que nadie quiere que otra gente se entrometa Déjame darme un respiro antes de cerrar los ojos Guardar tu linda cara bajo cinco mil cerrojos No dejo los millones solo dejo cuando muera Lo que conoces de mí lo que no en la caja negra Nunca me fue también a sola solo cuando quise estarlo Que tal que solo por hoy puedo vivir para contarlo Quise enfocarme en lo correcto y no ofrecerle compañía A nadie más que a la luz de la musa que me guía Aunque me quiten todo lo económico y lo material Yo tengo algo más puro y no se puede negociar Ni siquiera tu plata pagará tu asilo Nena en ese cuerpo no quedará un comino como yo La parte buena se esfumó Después de tantas veces que quise decir lo siento Ya no escucho ni un lamento tu cita es incomprendible Como negra la caja donde guardo algo invencible Te hablo de una condena y riqueza impredecible No de sufrir por moda esa mierda suena horrible Regálame tu alma si quieres simpatizar Esto es una caja negra no una bola de cristal Distanciado ya de todos pero tengo gente cerca Soy un perro que se cuida mejor no brinques la cerca Tu mente produciendo el beneficio de la merca Sin saber que es lo que viene cuando viene y como llega Por lo normal me vas a mirar sonriente pero serio No me pueden conocer si para mi soy un misterio Pero te doy un consejo no te acerques tanto a mi Soy ese tipo de personas que saben sacar un si No me da remordimiento ni me tiene con pendiente Lo que queda en el pasado y lo que venga en el presente En la vida y en el rap siempre he sido independiente Practicando el arte musical disfrutando el ambiente De lo que me das de cora y lo que me quito de piel Solo tengo lo que soy y los momentos pura miel Aunque la vida sea perra me voy feliz cuando muera Dejando lo mejor y lo que no en la caja negra Siento que ha mejorado el sentimiento Ya encontré por qué latir y casi nada me arrepiento Si un día muero de sorpresa porfa no me lleven flores Espero te mejores y que me conserves dentro Yo sigo adentro del equipo de los mejores Consumiendo ese néctar que nos reganan las flores Sube la presión, también las sensaciones Y al final de cuentas aún me quedan mis canciones Con inspiración de errores y de tu cara bonita Quiso tomar del texto más de lo que necesita Por eso ahora comprendo cada vez que no me explica Ciegas como en la cita de su nombre señorita De nanobomba tóxica para tumbar un jet La caja fuerte es negra, resguarda pura shit Pasamos bien la noche por eso es que lo olvidé Y no quiero tu respuesta porque soy de los que entienden Y te guardo mis secretos, mis temores y mis glorias La causa y la evidencia igual reportero de guerra Por si no puedo quedarme por siempre en tu memoria Revisa por completo por dentro en la caja negra Y te guardo mis secretos, mis temores y mis glorias La causa y la evidencia igual reportero de guerra Por si no puedo quedarme por siempre en tu memoria Revisa por completo por dentro en la caja negra Quédate con lo mejor y lo demás para la caja Todo lo que algún día sube inevitablemente baja Hasta la más pura sonrisa se borra de forma drástica Cualquier historia puede terminar de forma trágica Si algún día buscas respuesta que sea dentro de ti Si algún día buscas amor no me preguntes a mí Tan solo sigue el camino, te lleve a donde te lleve Total nada es perfecto, el que vive algún día muere Voy cayendo cara al suelo desde arriba de las nubes Y aunque poco voy cegado se nota tu falsedad Mientras tanto voy bajando, disfruto cada segundo Me fundo con lo profundo, voy a gran velocidad Impacto contra el suelo y me hago mierda Se abren dos líneas del tiempo, hay una donde soy leyenda Muerto desde la placenta, registro en cámara lenta Mi caja negra es tuya pa' que te quedes contenta Jamás sabrán de ti, ni de mí, ni de nadie Tienen crisis, crisis Las llaves las tengo yo, sin ellas la caja no abre Sufran crisis, crisis Jamás sabrán de ti, ni de mí, ni de nadie Tienen crisis, crisis Las llaves las tengo yo, sin ellas la caja no abre Sufran crisis, crisis